¿Qué más amigos de YouTube? Es que es PunkyLife YouTube Y esta vez le tenemos un nuevo video para el canal Que vamos a jugar Mechorama Pues bueno chicos este juego es muy Fantástico, ya lo he jugado Le he dado un reinicio Para que vean como es este juego, espero que Le den mucho apoyo para seguir con esta serie en el canal Pues bueno, he empezado Esta serie porque me ha encantado este juego Vamos a darle a primer Play, vamos a darle A la primera parte, vamos a jugarla, perdón Como que play, what the fuck Ok, aquí empezamos, somos como si fuera un astronauta O algo así, una especie de muñeco Y caeremos en una islita Pues bueno, lo que tendremos que hacer es Movernos hasta llegar a este punto de Control que sería este El cosito este, pues bueno Lo primero que tenemos que hacer es Ir moviendo cosas para poder seguir Moviendo nuestro muñeco Pues bueno, espero que Les guste mucho el video, denle mucho apoyo Aquí tendremos que mover El muñeco, como pueden ver Le dan vueltas y le damos al botón Para poder salir Pues como pueden ver Este juego es muy fácil Chicos, espero que le den mucho apoyo Así que vamos para el segundo nivel Pues bueno, este Vamos a ver Como podemos jugar Pues bueno, vamos a ir subiendo Que sería por aquí, por el centro Y el muñeco va a ir subiendo poquito a poco Pues bueno, lo primero que te Vamos a ir subiendo las escaleras Rápido, rápido Entra al otro lado Rápido, rápido Pues bueno, el muñeco lo vamos a llevar hasta aquí Y aquí lo levantaremos Rápido, rápido Llega hasta aquí Aquí No, por aquí Por aquí 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 Pues bueno, chicos Como pueden ver Esto es muy fácil Más adelante se pondrá más difícil Así que vamos por el tercer nivel Vale, ¿cuántos son? Uso mucho Así que vamos a tratar de jugar Los primeros cuatro Cuatro Bueno Vamos a empezar Por aquí vamos a A bajar Creo yo Creo que tendremos que llegar ¿Dónde diablo está el muñeco? Ok, ok No sé dónde está el muñeco No lo alcanzo a ver Así que vamos a ver Dónde está Vamos a ver por aquí No alcanzo a ver Ok, ¿dónde habrá caído ese muñeco? No sé si está por aquí Tampoco Bueno, vamos a ver Cómo podemos llegar aquí Entra y sale Pues bueno, aquí Tendremos que subir esta cosita Un poquito más para arriba Ok Subidos Y aquí Bajaremos el muñeco Uh-huh Vamos a ver aquí Vamos a subir otra vez Subir Llegar a esta parte Para mover esta cosita Para cuando se trepe Moverla hacia acá Y llegar hasta aquí Pues bueno Esto es muy fácil Ya digo No es muy fácil Pero me ha costado un poco Pasar este nivel Así que vamos para la cuarta Vamos a pasar esta parte Two towers Vamos a dar play Ok, tenemos que llegar a ese sitio Así que vamos a Ok 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 Pasen Por aquí Ok Pues ¿Cómo podemos llegar hasta aquí? Ok 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 No No Esperen Esperen Vamos a ver Por aquí Oh Ok 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 Vamos a intentar Ir por aquí Yo creo que esto se baja Vamos a ver Hostia tío Esta mierda No No Vamos a ver Un poquito por frente Creo que ahora podemos Pasar Oh tío Vamos a ver Cómo podemos pasar Al otro lado Creo que se pasa De esta forma Echamos esta cosita Para acá Pasaremos por aquí No chaval Qué inteligente Soy Tío Ya salvemos por aquí Si metiste No tenemos que mover Este Esquí Para llegar Hasta acá Abajo Vamos Muéve 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 Tío Vamos a llegar A esta esquí Y ya llegaremos Al punto De aquí Y ya hemos llegado Amigos Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Dale like Comparte Con muchos De tus amigos Espero que Les guste este video Si veo que tiene mucho apoyo Les haré el segundo Video Para el canal Que serían otros Cuatro niveles Quizás dos Tres Como sea Pues Chicos Espero que les haya gustado Este video Dale like Comparte con tus amigos Sígueme en Twitter Que eso me ayuda mucho En Facebook Me pueden encontrar Como Anthony Rivera Matos Y en Twitter Me pueden encontrar Como eso Aroba Spunky No Aroba YouTube Spunky Like YouTube Pues bueno chicos Mucha suerte En su vida